Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 39 de Digimon World Next Order Estamos aquí, en el barco otra vez Que le vamos a dar un par de cosillas al tío este, a ver que quiere Nos sigue dando mierda de 300 bits Pero no quiere venir a la ciudad, el tío, eh Madre mía, capitalistas de mierda Madre mía La de cosas que le he llevado ya y ni siquiera me han hecho caso Bueno, el caso es que por aquí hay unos Digimon muy fuertes Y los tengo que evitar como sea Más que nada porque no quiero pelear contra ellos, ni quiero saber nada de ellos No quiero saber nada de vosotros, chicos Barco insignia, mod Uh, este lugar no lo hemos visto A ver que hay por aquí Espero que nadie quiera pelear contra mí Porque como quieran pelear contra mí, estamos apañados, eh Qué pesado, con los banderas rojas y esto A ver quién es este ¡Oh, hola! ¡Cuánto tiempo! Eh, oye, puedo pedirte un favor, coleguita He perdido algo muy valioso para mí en uno de los barcos de este cabo Podrías ir a buscarlo por fin Que, 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 que he perdido lo sabrás en cuanto lo veas Digamos que es algo que resulta perfecto para esos lugares difíciles de alcanzar Muy bien, pues buena suerte y gracias por adelantado Perfecto A ver Vamos a seguir investigando por aquí En uno de estos barcos, vamos Que nos vamos a tener que pegar el pateo del siglo, ¿no? Uh, ese bicho Ni se te ocurra, vamos A ver qué es esto Eh, no ¿Qué es esto? Vamos a ver si es esto lo que quiere Que ya sé que queréis dormir, malditos Vamos a darle el este, a ver si A ver si es eso Oh, ¿será posible? ¿Has encontrado lo que perdí? Oh, qué piedrita tan mona Pero esto no es lo que he perdido Lo siento, podría seguir buscando Oh, ya nos van a estar mareando cada dos por tres Mira que sois pesados, eh Tú, no te revuelvas A dormir todos Ya está bien Ahí estoy insuficiente ya por hoy Ahora quieren comer Y lo tengo para comer A ver si este se conforma con esto que le voy a dar Pues no Ahora sí, venga Ya está Ya estamos todos contentos Todos felices Todos increíblemente bien Y vamos a buscarle las cosas a este tipo Porque vamos Ya está bien A ver Cuidado con esos Digimon Que no quiero acercarme ni a ellos Vamos, no quiero saber nada Cuidado con ellos Ni os acerquéis, vamos Es que como os acerquéis os reviento la cabeza Vamos a ver A ver ¿Dónde dice que puede haber? Mira, aquí hay cosas Mira Un plátano De canarias A ver tú Coge eso ya de una maldita vez Que lo cojas, he dicho Oh, ya no puedo llevar materiales Qué malo soy, eh Madre mía Vamos a ver Vamos a ver si En este Este es otro barco, ¿no? A ver Eh, mira Pues no No hago nada más que encontrar mierdas de Ay, es verdad que no puedo llevar más materiales A ver Nada Sí, hombre Como que voy a querer perder el conto con vosotros Sí, hombre Qué pesados, ¿no? Que me dejáis en paz Madre mía, qué pesaditos, eh Estáis intensos Venga, a darle palizas de los vuestros Toma Y... Tú dale ese Qué pesados Si vais a morir Si vuestro destino es la muerte Malditas mierdas de lagartos Venga, ya se han cargado a uno Ya se han cargado a uno Venga, hombre Venga, hasta luego Ya, está bien Muy bien, chavales Lo habéis hecho muy bien Tomad una felicitación, eh Ah, bueno Aquí hay alguien que es el más olvidado, ¿no? ¿Este? Tengo que remodelar el ala Usar los cuernos como estabilizadores Eh, ¿tú quién eres? Da igual Dudo que pudieras entender mi investigación Pues nada No, yo creo que te iba a ayudar Con toda la... Amabilidad del mundo Pero parece ser que no quieres mi amabilidad Pues nada Vete a la mierda Púdrete A ver ¿Y ahora qué? ¿Que me tengo que recorrer todo el cabo mod entero? Solo para encontrar La mierda esta del tío este Menos mal que la mitad de los Digimon de aquí Ninguno quiere pelear contra mí Y eso es bueno Porque así Menos trabajo Y menos sangre Y tú Vete preparando Que te vas a llevar un buen Qué oportuno eres, eh Maldito seas Bueno Ahora te haré caso En cuanto encuentre Lo que tengo que encontrar A ver En uno de los barcos Pues que aquí no hay nada Yo aquí dando vueltas Como un retrasado Que sí Que te voy a dar ahora La mierda esa Toma un guiñador portátil Y cállate la boca Venga Venga Caga ya ¿Tos contentos ya? Muy bien Eres feliz Pero yo no Porque necesito encontrar la mierda esa A ver A ver Dónde lo puedo encontrar Pero entonces ¿Dónde puede estar? Porque aquí no está Aquí ha quedado claro Que no está Y aquí parece que tampoco está Anda, mira Ahora tengo un montón de digital Yo sé que Madre mía Qué mierda Vamos a ver si encuentro alguno Porque es que esto ya es la tela, eh A ver Nada Que no Que no hay, eh ¿De dónde habría perdido el tonto este? Pues nada No, no, no No hay nada Bueno, pues Hago un parón Y Pues aquí estamos Buscando Lo de Marina en Gemón A ver ¿Qué es esto? Uh Cuchada doblada Uh Bueno, como no podemos coger materiales El caso es que A ver Hemos encontrado Dos cosas antes de eso Lo que pasa es que Ha dicho que no Entonces He preferido No Preferido No No mostrarlo Pero Están aquí En este barco Es decir Para alguien que se compre el juego Y quiera seguir esta guía Simplemente Tienen que Eh Hablar con él Buscar por aquí Encontraréis uno Volver a hablar Volver para atrás Encontraréis otro en el sitio ese Volver a hablar con él Volver para atrás A donde está el Gatomon Encontraréis otro Volver a hablar con él Os diría que no Y He vuelto ahí Y ahí está La pieza A ver si es esta La definitiva Oh ¿Será por si me has encontrado Lo que perdí? Sí Sí Es esto No podría estar sin ella O deberías ver la cara Que has puesto Es en plan ¿Cómo puedes comer Con una cuchara doblada? Creo que no lo has entendido Mira Fíjate bien Marín Se ha rascado la espalda Con la cuchara doblada ¿Ves? Es perfecta Para los sitios difíciles De alcanzar Aquí me encanta El troleo Del juego Es decir Bravo Para el guionista Y Y el diseñador Que ha hecho esto Bueno Guionista Más bien Vale Ahora tengo que hacer algo Para mostrarte mi agradecimiento Pero lo único que llevo encima Es esta cuchara Y no voy a deshacerme de ella Vale, vale Ya lo pillo Ir a la ciudad Esto te servía No me tristece Separarme de este océano Pero mi cuchara Es indiscutible Y ya tenemos otro Digimon En la ciudad Así que aquí ya no tenemos Nada que hacer De momento Vamos a volver a la ciudad Vamos a ver Que nos han traído aquí Los... Ah Espérate Antes de eso Vamos a hablar con Con la esta A ver que nos dice Con la gata Eh En cuanto hablemos con la gata Volvemos para atrás Y... Volvemos a la ciudad Vemos a ver Como ha crecido la ciudad Que nos encontramos ahí Básicamente Y lo dejaremos ahí En la ciudad Este episodio Número 38 No 39 creo que es No estoy muy seguro Pero bueno Da igual El caso es que Vamos a hablar con la Con la Black Gatomon esta Asquerosa Porque es lo que es Una asquerosa Y... Ahora cogeré Todo eso de ahí Vamos a ver Tú Dame algo Que no Que no quiere darme nada Macho Es que... Buah Que pesadilla Bueno Y con esto y un bizcocho Nos volvemos a la ciudad Con estos dos pájaros Ahí está Venga A la ciudad chavales Y a la casa de Gikimon Has vuelto Tengo buenas noticias De mi De mi Buena regresa a Floatia Ha ido al distrito Empresario Parece que le interesa La economía de la ciudad Que tipo tan raro Mariana Venido a Floatia Se ha instalado en el hospital A lo mejor quiere ser una mascota O algo así La prosperidad Ahora es de 68 Esto empieza a ponerse interesante Pues chicos Cada vez nos estamos llegando Al final Cada vez estamos llegando Al final Al final de esta De esta aventura 68 de prosperidad Queda muy poco Bueno Queda un poco Todavía bastante A ver Tú No Pues no No parece que me vaya a construir nada Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo episodio